Mi nombre es Hugo Russitti, yo voy a hablarles sobre desarrollo de videojuegos con PILAS Engine, que es una biblioteca que empecé a escribir hace como dos años. Hoy día es un proyecto comunitario, hay otras personas que me ayudan, como Enrique Porta desde España y otros chicos más. Un poco el objetivo de la charla es contarles un poquito el motivo de por qué empecé a hacer la biblioteca, que creo que puede llegar a ser interesante. Y creo que si bien yo voy a mostrar ejemplos y demos aplicadas a videojuegos, creo que tiene mucho sentido con la programación en general. Así que si no están muy orientados a videojuegos, de todas maneras creo que les va a resultar interesante. Lo que les comentaba entonces un poquito PILAS es una biblioteca para hacer videojuegos utilizando Python. El objetivo es orientarlo a principiantes, o sea, a personas que en principio no conocen la programación, pero que creo que podrían descubrir un montón de cosas interesantes haciendo sus propios videojuegos. Creo que PILAS es una oportunidad bastante interesante para aprender conceptos de matemática, aprender algo de programación, algo de lógica y al mismo tiempo construir un proyecto creativo. Digamos, es decir, poder relacionar arte, poder relacionar ideas. Un juego sirve en definitiva para expresar una idea. Me gustaría contarles un poquito el por qué. Hace varios años, no sé si alcanzan a reconocer alguna de las imágenes de ahí, en mi infancia yo descubrí los videojuegos, pero los descubrí del otro lado, digamos, como un usuario. Y los videojuegos me parecieron geniales. Cuando los conocí era para mí increíble poder interactuar con algo que era como un dibujo animado en movimiento. Pero nunca me detuve a pensar realmente cómo se construía un videojuego. Era algo para mí impensado, digamos, ¿no? Nunca lo había analizado. Pero un poco después, mi primo Walter Velázquez empezó a dibujar bastante bien. Y él me contó que en la escuela secundaria había conocido a un amigo que era programador. Y yo no sabía de qué se trataba la programación. Él me trató de explicar, pero me dijo algo así como, él usa una pantalla negra, letras blancas, escribe cosas raras. Pero hace que mis dibujos tengan movimiento y que se pueda jugar y que sea divertido. Ellos empezaron a trabajar juntos y empezaron a contar una historia de su propia escuela. Es decir, narraron una historia donde aparecía quien está en el medio es mi primo, se dibujó a él mismo, dibujó a un profesor, hizo como una caricatura. Y un poco en sátira, contaron una historia en la que, por ejemplo, lo que pasa efectivamente en esa historia es que mi primo había hecho una caricatura del profesor, el profesor se había enojado, entonces el objetivo del videojuego, que es como una sátira a Mario Bros., era ir en busca de esas fotocopias perdidas. Les conté horrible la historia. Básicamente, mi primo hacía un dibujo, un compañero de la escuela empezaba a hacer fotocopias y las había desparramado por todo el colegio. Imagínense el profesor cuando se entera, dice, quiero que aparezcan todas las fotocopias y no te voy a molestar. Entonces ahí empieza la historia del videojuego. Imaginen lo que me pasó a mí cuando vi eso. O sea, para mí los videojuegos eran algo increíble, que seguramente hacía gente en un laboratorio, ni siquiera me imaginaba cómo era. Y de pronto tenía la oportunidad de conocer a alguien que estaba haciendo videojuegos, a mi primo que le estaba dando vida y para mí fue genial. Digamos, hubo como un antes y un después en eso. Ellos siguieron haciendo videojuegos, empezaron a perfeccionar, cada vez contaban mejor las historias. Antes ellos utilizaban algo así parecido a una historieta y después empezaron a hacer animaciones y empezaron a trabajar de una manera mucho más efectiva para contar una historia a sus compañeros. El juego fue como un furor en la escuela. Todos lo jugaban y decían, hey, mejorá esto, mejorá aquello, me encanta, el nivel 10 es imposible y esas cosas. Entonces a medida que uno va haciendo videojuegos y va descubriendo, van apareciendo cosas nuevas. Es un proceso de aprendizaje, es un proceso de descubrimiento. Cada vez que vas avanzando hay desafíos nuevos y se vuelve cada vez más interesante, cada vez más atractivo y cada vez más significativo. Porque el juego vos lo haces, pero en definitiva estás buscando que alguien lo pruebe, que alguien juegue, que se divierta. Entonces lográs otra interacción. Descubrí que había varios conceptos clave, pero quise sintetizar tres. Tres cosas que a mí me parecieron que puedo contar después de haber pasado por ese cambio de paradigma, por haber pasado de alguien que solo jugaba videojuegos a alguien que se anima a tratar de empezar a escribirlos. El primero es que la programación no era como mi primo me había contado al principio, no era una cosa inentendible. Es algo fácil de hacer, es divertido y en gran medida es algo que empodera. Vos cuando estás frente a una computadora y sabés programar, podés tomar decisiones, podés elegir qué crees que pase exactamente dentro de un videojuego. Por ejemplo, en pilas vos tenés la posibilidad de estar escribiendo el código y al mismo tiempo ver el resultado. Es como un proceso mucho más dinámico de construcción de software y gran parte del desarrollo de aplicaciones web y el desarrollo de web service y cosas por ahí un poco más avanzadas de programación, tienden a eso, tienden a que uno tenga como una especie de sinergia entre lo que produce y lo que está escribiendo, para darle sentido al código. Si ustedes descargan pilas, van a ver que aparece un asistente que tiene cuatro opciones. La primera, yo se las leo, es abrir el intérprete. La segunda y la tercera es explorar ejemplos y ver el manual de pilas. Y el último es visitar la web. Si yo ahora abrir el intérprete, lo que aparece en la parte de arriba de esa ventana es el resultado de lo que escribí abajo. Es decir, uno arranca con un código inicial cuando trabaja en pilas. Import pilas es para decirle a Python que queremos empezar a programar un juego. La línea de abajo es para inicializar la ventana, el área visible. Y la otra es para crear un personaje. En este caso, un mono. En Python vos tenés objetos. Entonces, si creás un personaje de videojuego, un actor, si vos creás un personaje y le pones un nombre mono, escribiendo punto tenés la capacidad de poder acceder a las propiedades del personaje. Yo, por ejemplo, pongo X200 y hago que el personaje aparezca en otra posición. Y es otro atributo que es la posición vertical. Entonces, yo, por ejemplo, puedo asignarle 100. Hay otra propiedad que es la escala, que es un número que significa 1, por ejemplo, es el tamaño original del personaje. 0.5 es la mitad, 4 es 4 veces más grande. Y tenés otros atributos, por ejemplo, como la rotación, que en grados te dice cuál es la inclinación que tiene el personaje. Yo, para mostrarles algo. Fíjense que yo estoy hablando de números y el número para mí es ubicar un personaje en el escenario, en la pantalla. Si pulsan F12, no sé si lo alcanzan a ver, hay un eje cartesiano. Esto es lo que usamos en muchos videojuegos para posicionar a los personajes. Tenemos como un centro, una referencia. El punto cero de la coordenada X es exactamente el centro de la ventana. Si vos querés hacer una animación en un videojuego, podés utilizar estos mismos elementos y construir algún movimiento. Por ejemplo, podés ir asignando valores a X para que se vaya produciendo una especie de animación. No sé si alcanzan a ver que se mueve un poquito. No, vamos a hacer más. 90, 130, 160. Que es un poco el proceso de construcción de una caricatura. Si ustedes ven una animación en caricatura, son varios fotogramas, uno arriba del otro, y con un movimiento rápido. Ese cambio de imagen o ese cambio de movimiento parece, da la ilusión de un movimiento. Pilas tiene algunos atajos. Si vos querés que un personaje aparezca en una posición inmediata, le asignás un valor numérico. Si asignás varios valores en una lista, lo que le estás diciendo es que haga una animación. Por ejemplo, que vaya al punto cero y después regrese al punto cien. En Python esto es una lista. Entre corchetes, varios números son simplemente como una especie de bolsa donde pones números y están ordenados. Si a esos números los multiplicás, le decís a Python que lo repita muchas veces. Pasa lo mismo con las listas, pasa lo mismo con una palabra. Si yo agarro una palabra y la multiplico, se repite muchas, muchas veces. Entonces podés hacer algunos tipos de movimiento, como por ejemplo una especie de rebote. O si haces un giro, o sea, si haces algo tipo rotación igual a 360, haces que el personaje pase de la rotación cero a un giro completo. Fíjense que si bien yo lo muestro práctico, tiene un contenido pedagógico interesante, porque vos podés hablar de grados, podés hablar de posiciones, de geometría. Y estás mostrando de manera práctica para qué sirve al mismo tiempo que estás... ¿Estás bien? Ok. Estás mostrando, digamos, para qué sirve el concepto sin tener que desarmarlo en instrucciones, sin tener que esperar a último momento para integrar todo. Digamos, en una dinámica de aula es bastante interesante. Los chicos se entusiasman mucho viendo cómo estos conceptos se pueden aplicar y juntos construyen algo más interesante. En Python también existen lo que se llaman métodos, que métodos son cosas que pueden hacer los personajes. Yo, por ejemplo, al módulo le puedo pedir que diga algo con decir y entre paréntesis algún mensaje como una cadena. Esperen que no se escucha. Ah, bueno. El software tiene algo que a veces falla también. Deberían escuchar algo de sonido. Y fíjense que lo que les mostré antes, si yo quiero que el personaje diga algo muchas veces, en realidad Echo se escribe así, puedo tomar eso que ya sé hacer, que es agarrar una cadera y multiplicarla, y lo puedo poner en práctica con el mono diciendo algo. Todos los personajes pueden hacer algunas cuantas cosas. Saltar, sonreír, gritar. Cada uno de esos métodos me permite enriquecer al personaje de videojuego. Imaginen si Mario fuera solamente una imagen que se desplaza, sería como aburrido. Lo lindo de Mario es que salta, se golpea, grita, si le pasa algo. Entonces uno puede empezar a comunicar cosas a través de este personaje. Este es uno de los conceptos de pilas. Vos podés empezar a trabajar en un videojuego hablando de personajes. Poner a varios protagonistas, enemigos, cada uno de los actores. Actores se construye con una línea de código como esa. Escribís pilas.actores y el nombre. Y lo interesante de pilas es que ya viene con varios actores prediseñados. Vos podés construir tu propio actor. Es bastante fácil. Pero también es útil que tengas una biblioteca, que tengas como un conjunto de personajes para avanzar rápido y poner a prueba una idea con facilidad. Digamos, si tuvieras que dibujar cada personaje de un videojuego cuando lo estás imaginando, tendrías como un montón de trabajo antes de probar si el videojuego realmente funciona. Algo que hacemos mucho en el desarrollo de videojuegos es crear bocetos. Y lo mejor para desarrollar un juego, y casi es idéntico para una aplicación, es ponerlo en marcha rápido. Empezar a probar si realmente es divertido. Tal vez tenés un círculo saltando y vos imaginás que es un personaje con determinada característica, pero es un círculo. A veces es la mejor manera de avanzar. Los actores, entonces, por ejemplo, yo puedo crear un... No sé si se va a ver porque es amarillo, pero puedo crear, por ejemplo, un Pac-Man. No sé si lo alcanzan. A ver, es muy chiquitito. Yo aprieto el teclado y este personaje tiene la característica de responder a lo que yo hago con el teclado. Para que se vea un poquito, podría tomar el Pac-Man y decirle que la escala es 4 y que lo haga con una animación. Entonces, el personaje, fíjense que aparece ahí en violeta, no se ve bien, pero esa es la coordenada X e Y. Entonces, si quiero mover a ese personaje a otra parte, puedo usar lo que ya vi antes. Puedo asignarle un valor de X y un valor de Y. Hay otros personajes. Por ejemplo, hay una... Hay una pelota que está por acá. Pelota. Que ya tiene física. Entonces, si yo creo una, dos o tres... Fíjense que ya empiezan a interactuar entre sí. O, por ejemplo, una caja. No es muy interesante porque no está tocando a nada. O puedo usar el mismo concepto que vi antes de multiplicar cosas y tengo un montón de cajas. O, por ejemplo, había acá un Pac-Man. Pac-Mans, no sé. Y tener un montón de Pac-Mans en el videojuego y como tengo un solo teclado, cuando toco el teclado, todos responden a esa orden. Los videojuegos son bastante imperativos, digamos. Vos ponés a un personaje y definís exactamente qué querés que haga. Le das órdenes. Es como que vos realmente moves todos los hilos como si fuera un teatro de títeres, digamos. O sea, vos elegís exactamente qué querés que haga y a los personajes del juego le das algún tipo de autonomía como para que sean más divertidos, que el usuario no tenga que tocar todas las perillas. En un juego así vos podrías decir, bueno, voy a hacer que todos estos Pac-Mans se muevan solos y en el videojuego vos sos el fantasma, por ejemplo. Entonces haces como una especie de sátira de un juego como Pac-Man. ¿Me siguen hasta acá? Por ahí estoy yendo muy rápido. ¿Te hago una pregunta? ¿Es código de esto? Sí, es libre, sí. Porque, va, usted estaba pensando en eso cuando dijiste de enseñarlo en el aula. Cuando yo trabajo en un laboratorio me enseña a programar al chico del secundario con un robot. No sé si le diste bien. Sí, lo vi, lo vi. Entonces la idea nuestra es hacer como un intérprete para que ellos puedan practicar cuando no tienen robot, porque en la casa no lo tienen. Ok. Y me interesa, en ese sentido, te voy a preguntar si podía modificar para crearle el robot. Y si además los objetos se pueden relacionar entre ellos. Sí. Porque el interesante robot es que impide distancias, de... Sensores. Sensores. Ok. Está buena la pregunta que me haces. Ella me pregunta si en realidad hay como una clasificación de software. Hay mucho software que se distribuye y vos no tenés la opción de mirarlo. Algo interesante que tiene la programación es que vos podés leer el código de un programa, lo podés interpretar, lo podés modificar. Pilas es una herramienta de software libre. Significa que ustedes pueden abrir el código de pilas, pueden ver exactamente cómo está hecho. Si hay algo que no les gusta, lo pueden cambiar. Pueden hacer una versión nueva de pilas. Tienen toda la libertad de poder hacerle cambios al código. Entonces, mucho de lo que ustedes vean por ahí con una interfaz, no sé, Pac-Man. Pac-Man, ¿no? Pac-Man solo. Yo escribo Pac-Man, puedo darle órdenes, puedo decirle que haga cosas, pero si ustedes quieren pueden escribir pilas ver y enviarle cualquier objeto de pilas. Y van a ver que ahí se despliega el código fuente de esa cosa que ustedes eligieron. Es una oportunidad interesante para empezar a descubrir cosas. O sea, es como que uno se puede meter en el código y pilas está hecho y lo que vos podés hacer dentro de pilas también te sirve como para ver adentro del motor. ¿Sí? No es una interfaz. O sea, ustedes pueden entrar y modificar todo lo que quieran del software. Por ejemplo, relacionado a lo que vos me decís, yo me imagino que por ahí un robot hace algo así, ¿no? Como si fuera una tortuga que vos le decís... Claro, avanzá 40 píxeles. Fíjense que la tortuga, esto no se ve nada. A vos, por ejemplo, le podés decir a la tortuga que avance 200, que... Gira a la derecha tanto que vuelva a avanzar. Algo así es como funciona un robot. Con la diferencia que acá... No necesitas el robot, obviamente. Claro, el problema que nosotros tenemos es que es caro, es uno. Y los chicos no lo tienen en la casa. Y tampoco se lo van a prestar porque tienen... Las escuelas que lo tienen tienen 20 por escuela. Ok, está bueno, está bueno. Quería contarles una cosita más. Fíjense que los objetos, es como que todos caen porque hay como una especie de gravedad en el escenario. Vos en pilas tenés la opción de explorar límites. O sea, la gravedad en realidad depende de dos números. Voy a crear algún objeto más. O sea, la gravedad en realidad depende de dos números que indica cuál es la aceleración del escenario. Uno puede pensar la gravedad de otra manera. Y en algunos videojuegos, por ejemplo, si estás tratando de emular un espacio como si se tratara, digamos, de un espacio con fondo y estrellas, podés empezar a tocar estos parámetros o incluso inventar cosas que nunca viste. De hecho, creo que se están dando cuenta que esto está fallando miserablemente. Bueno, habemos errores. Les muestro una cosita más. Así como vos tenés personajes en pilas y podés empezar a ver el código y podés empezar a darle órdenes, hay otro concepto que me parece útil de la programación y es que vos te podés encontrar con ideas poderosas. Digamos, pedagógicamente, Paper, que es como un referente de la educación de tecnología, fue uno de los creadores del logo, que es un poco lo que vieron de la tortuga que se movía. Ese concepto lo inventó Paper. Él dice que hay cierto tipo de conocimiento que es muy valioso, que despierte ideas poderosas. Vos podés aprender algo muy, muy pequeño, lo podés poner en práctica en un montón de lugares y podés lograr combinaciones que nunca nadie inventó. Las habilidades te dan la opción de tomar a un actor y de asignarle algún tipo de comportamiento, algo nuevo. Y lo podés combinar. Por ejemplo, si yo tengo un personaje que es una aceituna, que solamente sonríe, que puede saltar, lo mismo que hace el mono, le puedo decir, mirá, ahora quiero que rebotes como una pelota. Entonces, ese personaje va a empezar a comportarse como si fuera una pelota, o como si fuera una caja, o como si fuera otra cosa. Por ejemplo, estos Pac-Man, no sé si es el mejor ejemplo. No, vamos a tomar el mono que está acá y le vamos a decir que aprenda una habilidad que pueda rebotar como una pelota. y vamos a tocar de vuelta la gravedad. Y fíjense que el personaje empieza a interactuar con los demás. Antes era autónomo como eran estos Pac-Man. A los Pac-Man también les podría decir algo muy parecido. Pero es esta colección de Pac-Mans. Fíjense que ahora todos están como en el mismo conjunto. Todos pueden chocar entre sí. Sí. Hay algo que no les comenté que lo pasé por alto. Hay un montón de cosas dentro de un juego, como la coordenada X e Y, que es invisible. De hecho, en el proyector es más invisible todavía, ¿no? Cada uno de los personajes es como si vos tuvieras un alfiler, lo pinchás y lo estás moviendo. La coordenada X e Y. La física es similar. Si vos apretás, por ejemplo, F9, ahí no sé si se alcanza a ver, cada uno de los personajes tiene como un área de colisión. Y ahí vos elegís si esos límites se tocan, podés hacer algo. En un videojuego como Mario Bros, si Mario es un círculo y el honguito o el enemigo es un círculo, cuando los dos círculos se tocan, tiene que pasar algo. Fíjense, esa línea roja, ese contorno, es lo que realmente ocurre adentro de Pilas cuando vos decís que algo se comparte como una pelota. Pilas no sabe si se ve como una pelota o si se ve como una caja o si es un Pac-Man, ¿no? No reparan esos detalles. Para Pilas es un círculo y el círculo tiene una masa, tiene una fricción, tiene propiedades físicas. Por ejemplo, yo les quería mostrar que en algún momento, no sé si lo alcanzan a ver, este es un personaje de Angry Birds, un videojuego. Entonces yo por ahí puedo querer que este personaje no sea un mono, que no se vea como un mono, que se vea como uno de los chanchitos del Angry Birds. Entonces lo que puedo hacer también es tocar otra propiedad del mono. Puedo tocar la propiedad imagen y darle la ruta al archivo. Bueno, es mucho más difícil escribirlo que decirlo, ¿no? Esto es desktop. Fíjense que el personaje cambió inmediatamente, pero sigue teniendo el mismo contorno que el mono. Generalmente en un juego uno trata de lograr que esa parte invisible del videojuego, que es en este caso el contorno, tenga relación con la imagen. Es un ajuste que vas haciendo mientras vas trabajando en un videojuego. Yo, por ejemplo, podría tomar ese personaje que se sigue llamando mono, a fines prácticos sigue siendo lo mismo. Y le puedo, por ejemplo, enseñar a ser arrastrable con el mouse. No es exactamente un Angry Birds, pero yo puedo, digamos, usar el mouse para desplazar al personaje y empezar a jugar un poco con el escenario. Cuando empezás a hacer juegos, descubrís un montón de comportamientos emergentes. Esto significa que por ahí creás cajas, creás círculos y decís, che, esto es divertido, pero tengo que cambiar esto y aquello. Y a medida que vas implementando cosas, vas descubriendo otras. Se empieza a volver cada vez más interesante. Yo, por ejemplo, podría crear una nave. No sé, llamémoslo nave, simplemente. Y fíjense que con el teclado yo, insisto, como tengo un solo teclado, puedo mover la nave, pero los Pac-Man van a seguir escuchando el teclado, van a seguir respondiendo. Y con espacio la nave dispara. Ay, no se ve nada. ¿Alcanzan a verlo o soy yo? Fíjense que no ocurre nada, porque en general en los juegos, hasta que uno no dice qué es lo que querés que ocurra, no toma ninguna decisión. La computadora en ese sentido es bastante obediente cuando anda bien. Entonces, si yo quiero que ocurra algo, por ejemplo, con las cajas, tendría que decirle a la nave que tiene unos enemigos, definir enemigos, que son las cajas. Y lo que hace Pila es cuando yo le disparo ahora una caja, esa caja desaparece del escenario. Y fíjense que si yo, por ejemplo, elimino estas cajas, como tienen... No, no ocurre nada. Qué horrible. Bueno, les cuento lo que debería ocurrir. Esto es un bug. Las cajas deberían como moverse, ¿no? Deberían como sentirse más liberadas y empezar a desplazarse. En un... Claro. Podría ponerle más gravedad, jugar un poco con eso. No me estaba haciendo caso igual, pero... ¿Pero ese comportamiento no tendría que tener la caja? ¿Cuál? Cambiar cuando... ¿Cómo? Me perdí lo que están conversando. ¿Cómo es? ¿Cómo es lo que voy? 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 ¿Cómo es lo que voy a decir que las naves tenían enemigos? Sí. Es como que... Ah, ok, ok. Sino que la caja sea la que... Mirá, lo que podemos hacer es pilas ver... Si no algo desaparezca. Es como que cambiás el otro objeto, el otro objeto. Está bueno lo que vos decís. Mirá, yo puedo hacer pilas ver y enterarme de cuál es el código que se ejecutó cuando yo hice definir enemigos. Aparece un método de Python. Esto es un comentario que es a fines ilustrativos, digamos, de documentación. Y fíjate que se define una habilidad y se define también un callback, digamos, que es como una función. No es un buen ejemplo, es demasiado enroscado. Pero básicamente, como yo le estoy diciendo a la nave, definí estos enemigos, la caja y la nave quedan enlazados. Entonces, la nave sabe que ante cualquier colisión de sus proyectiles con alguno de sus enemigos, lo que tiene que hacer es decirle a la caja, eliminate. Ah, ya entendí, es como el patrón observer, como el patrón observer. Sí, exactamente, exactamente. Fíjense que en este jueguito, que digamos que es como una idea muy prototipada, muy básica, cuando yo le pego una caja, la caja desaparece inmediatamente. Es parecido a lo que vimos con el mono que yo cambio la coordenada X e Y, cambio inmediatamente. Lo que uno puede hacer es elegir, tomar una decisión. Si en mi videojuego una caja desaparece o tengo que eliminar una caja, ¿qué puedo hacer? En Pac-Man, por ejemplo, cuando comes un fantasma aparece un número y hay un sonido. En, por ejemplo, Angry Birds, cuando le pegás a un pajarito se despluma. Y ocurren un montón de cosas que en definitiva vos las elegís. Es tu videojuego, vos tomás esa decisión. Por ejemplo, yo a las cajas, a todas juntas les podría decir que aprendan. A explotar. Perdón. Sí, sí. Ahora le comento eso en un ratito. Eso es bastante útil, pero no lo comenté. El intérprete de Python, a medida que uno va escribiendo, puede inferir qué es lo que vas a escribir. O sea, sabe el nombre de todos los métodos, de toda la funcionalidad y te facilita un poco la escritura. Yo hago a veces para arriba con el teclado y eso repite lo que escribí antes. Y a medida que voy escribiendo, por ejemplo, acá yo había cometido un error. Pero si pulso la P, me salen todos los métodos o todas las cosas que empiezan con la letra P. Entonces, uno tipea menos y puede lograr que la idea fluya un poco más rápido. Ahora fíjense que yo le disparo a las cajas y la caja sabe que cuando tiene que desaparecer, tiene que emitir algo. En este caso, una explosión. Pero vos elegís qué querés que ocurra. Por ahí sería más divertido si esto es una dinámica de una nave espacial en el espacio. Qué redundante, ¿no? Para mí sería más divertido que la caja no explote como si fuera una bomba que se destruya en pedazos y los pedazos empiecen a flotar por el espacio. Sería por ahí más divertido. O si le pego a un Pac-Man que acá no está haciendo nada, que el Pac-Man muera como el Pac-Man de los videojuegos, ¿no? Que es como que se abre así y hace una animación. ¿Quieren hacer alguna preguntita? Sí, decime. ¿Por qué? ¿Por qué? Otro personaje. Estaba demostrado los atributos que te quedé muy bien. La imagen depende del lado. Ah, ok. ¿Querés crear un personaje nuevo? Para crear un personaje nuevo lo que tenés que crear nada más es una clase. Heredar. Heredar de actores. Y después podés definir uno a uno los atributos. La imagen, por ejemplo, la posición, la escala, la rotación. Y tenés un método que se llama actualizar que se llama todo el tiempo. Entonces vos ahí haces lo que vos quieras con el personaje. Vos por ahí comentaste algo que está interesante, que son las animaciones. En un videojuego la animación no existe como animación. Lo único que hay es un reemplazo de imagen. Por ejemplo, hay un actor que es un pingüino. Como el pingüino, digamos, de Linux. Y es un actor como otro. O sea, yo puedo tocar, por ejemplo, la escala para que de paso se vea un poco mejor. Y este pingüino tiene un atributo que es imagen y responde al teclado. Entonces cuando yo, por ejemplo, aprieto para la izquierda, va cambiando de imágenes. Solamente eso. Así que si vos tenés un personaje o imaginaste uno que tiene animación o cuando corre mueve los pies, tenés que tener varias imágenes e intercambiarlas. Es más sencillo de lo que suena. PNG o JPEG. Cualquiera de esos dos. Les cuento un poquitito más en general del... ¿Sí? Ah, ok. Lo que estoy haciendo ahora es trabajando en la consola interactiva de Python. O sea, que lo que yo escribo, si lo quiero guardar, lo tengo que seleccionar, copiar y pegar. El código en Python se escribe siempre en un archivo de texto. No es más complicado que eso. Entonces, te muestro algo por acá, a ver. Ah, no se ve nada. Bueno, créeme que ahí hay texto donde están todas las instrucciones de un programa. Vos si lo querés ejecutar en pilas, lo que tenés que hacer es arrastrar y soltarlo sobre la ventana. O abrir, digamos, una consola que es un poco más críptico. Pero escribís Python, el nombre del archivo y se ejecuta. Así que, en realidad, el guardar un programa es escribirlo en un editor de textos. ¿Sí? ¿Quieren hacer alguna preguntita? ¿Soporte de Dives para hacer de marcas? Sí. Sí, tiene soporte, sí. Por ahí ahora muestro un ejemplito de eso y lo vemos. ¿Tengo una pregunta? ¿Ya has enseñado a un colegio? No, formalmente no. ¿De alguien que no has enseñado a un colegio? Y creo que estuvieron haciendo algo en Formosa, también. Pero lo curioso, digamos, es que creo que se están haciendo muchas cosas. Llegan un montón de mails y preguntas, pero como que no hay mucha comunicación, digamos, como para saber exactamente. Es cuestión de tiempo, supongo. Espero. Bien, un poco lo que les comentaba antes, Pilas está orientado a principiantes. Está completamente en español, o sea que un chico fácilmente se puede como apoderar y empezar a descubrir y a analizar el comportamiento sin tener, digamos, la barrera del idioma. Es multiplataforma, o sea que vos, si tenés una computadora con Linux o con Mac o con Windows, lo podés usar indistintamente. O sea, funciona en los tres sistemas. Y si alguien quisiera que funcione en otro sistema, es cuestión de charlar y si quieren hacerlo por cuenta propia, bienvenidos. Tiene dos años y un poco más de desarrollo y es un proyecto comunitario y libre. O sea que si realmente encuentran algún arreglo, alguna sugerencia, algo que quieran hacer, siéntanse libres de participar y de acercar esas inquietudes. Me pareció bueno contarles un poquito sobre cómo empezar o qué recomendaciones les daría yo si les interesa lo que vieron en la charla. Me parece que lo más interesante en una charla de Python, de software libre, en donde sea, es que realmente existe la posibilidad de charlar. O sea, yo sé que da mucha timidez por ahí en un evento interrumpir a alguien y decir, che, tal cosa de la charla, pero realmente yo estoy dispuesto a eso. O sea, vengo a los eventos solamente para eso, en realidad. Así que en cualquier momento, cuando me vean o me quieren mandar un mail, hablemos porque creo que es una oportunidad interesantísima de poder comunicarnos y de mejorar pilas y de aprender un poco más sobre software y cómo ponerlo en práctica. Otra un poco más técnica es ir a la página web. El sitio de pilas es triple, ahora se los digo mejor, más fácil. En esas hojitas que repartieron los chicos al principio está la web del proyecto. Desde ahí se puede descargar, desde ahí se puede ver el código, se puede ver también la documentación. Ese es como un buen punto para empezar. Una vez que se descargan pilas, van a tener un asistente, con esas cuatro opciones que vieron. Me parece que como para empezar, si se animan, la consola interactiva para mí es la forma ideal. Pero si les resulta un poco más interesante explorar y echar una mirada general de pilas, lo que pueden hacer es usar la opción 2 o 3, que es un explorador de ejemplos. El explorador lo que tiene es una lista de varios programas muy chiquititos que están buenos para analizar, que hacen una sola cosa, la hacen más o menos bien. Entonces, de esa forma vos no tenés que lidiar por ahí con algo tan complejo como esto. Fíjense, yo abro la segunda opción y hay un poco relacionado a lo que vos decías, lo de tiles. Hay, por ejemplo, un programita. Yo lo ejecuto, digamos, está hecho en pilas. Fíjense que es un marcianito, tiene unas plataformas, como si fuera un Mario Bros. Pero este dispara, es más copado que Mario Bros. Y si ustedes, por ejemplo, apretan, no sé, F9 o F10, pueden empezar a inspeccionar algunas cositas o con ALP poner el juego en pausa e ir cuadro a cuadro viendo cómo es que está horrible que no haga animación. Pueden como ir analizando partecitas del juego. Eso se hace mucho en videojuegos cuando uno lo está construyendo, pero se hace en cualquier tipo de software. Si les copa la programación, si ven que es algo interesante, yo creo que mucho de lo que aprendan haciendo un juego, muchísimo diría, se pone en práctica después con otro tipo de aplicaciones, con otro tipo de, incluso de lenguajes. El código de ese jueguito es lo que está ahí abajo. Y hay un montón de ejemplos. Hay algunas cosas que están más relacionadas con interfaces. Cómo funcionan, por ejemplo, los deslizadores que uno ve en otras aplicaciones, tal vez en Android, en la web incluso. Y tenés la chance como de descubrir con un videojuego cómo es que funciona la interacción entre el mouse, entre los componentes de una interfaz de usuario y cómo haces que eso dispara algún tipo de acción. No lo dice, pero la primera barra es la posición horizontal, esta es la rotación y esto es la escala. O sea que cada una de las barritas lo que hace es setear X, setear rotación. Yo digo setear, pero es como definir, ¿no? Darle un valor. Otra cosita que está bueno si empiezan a ver pilas es que hay un manual bastante extenso, pero bastante práctico también, sobre cómo hacer algunas cosas, por ejemplo, figuras físicas y después darles una apariencia. Incluso podés crear polígonos físicos. Si vos querés hacer, por ejemplo, que este objeto aparezca dentro del videojuego, un círculo no le queda bien, un cuadrado tampoco le queda bien, un rectángulo sería ideal para que colisione correctamente con cualquier otra cosa. Esto es como un ojear generalmente, ¿no? Esos me parecen como los puntos más interesantes para arrancar. ¿Quieren hacer alguna preguntita hasta acá? Tengo una pregunta a Hugo. Es un ejemplo que tomaste de que ponías un chancho como imagen para la persona de la del mono. ¿La imagen obligadamente tiene que ser del tamaño del anterior para que reconozca el área de colisión? ¿O podés ajustar el área de colisión? Podés ajustar el área. Lo ideal es ajustar el área de colisión. Es mucho más práctico tomar una imagen de referencia y después la imagen no tocarla mucho, simplemente... Para que se haga de la imagen. Exactamente, por eso mismo, por eso mismo, sí. Si quisiéramos colaborar con algún personal o algo, ¿es en la estructura de un poco un programa para él? Sí, sí, sí. En la documentación está especificado cómo arrancar, cómo hacer esos primeros pasos. Y obviamente, o sea, conversémoslo. Si vos ves que la documentación tiene algo para mejorar, lo podés hacer vos mismo si querés o me decís a mí. Yo encantado de mejorar eso. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguna preguntita más? ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿5 o 10 minutos? Ajá. ¿Eh? Bien, bien, bueno. De lo que tenía para mostrarles, creo que vimos todo. Les pido mil disculpas si fue así como mucho bombardeo de información, pero me parece súper interesante y creo que después, por ahí, ustedes, yo sé que lo van a agarrar rapidísimo, así que, nada más. Estoy agradecidísimo por que hayan podido venir a la charla y que me hayan dado la oportunidad de contarles un poquito de pilas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.